Ya estuvo su bicrema, Ganondorf. Deja de estar an... antojando. Estás distrayendo a los demás. Ponte algo encima por amor a Neiru. Ja. No. Ajá. Sabía que dirías eso. Así que estuve entrenando a Link para acostumbrarse a... a ti. Mostrándole tus packs por semanas. Oh. ¿Y cómo conseguiste esas fotos, vieja puerca? Ah. Yo... ¿Qué te importa? Come torta. El punto es que ahora Link puede enfrentarte. No hay nada con lo que puedas antojarnos. ¿Estás segura? ¡Eso no es justo! ¿Quieres tomar unas fotos decentes, princesa? ¡Ay, qué rico! ¡No es cierto! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Gracias!